Hoy les quiero hablar de un tema que a veces a la gente le asusta o le inquieta, que es la guerra espiritual. La Biblia nos enseña que tenemos diferentes tipos de guerras. En Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra ejércitos de las tinieblas, de maldad. Entonces, siempre hay una oposición con seres invisibles que están ahí, pero que con las armas espirituales los vamos a vencer. Ahora, hay tres áreas en las que vamos a enfrentar. Luchas y quiero que las conozcas para que puedas ser siempre vencedor en cada tipo de guerra espiritual. Una es la guerra que generan las circunstancias. A veces el enemigo genera tormentas alrededor nuestro, conflictos familiares, conflictos de salud, situaciones que la idea es desgastarte, es desgastar tu fe, desgastar tu esperanza, maltratar tu expectativa en Dios y tratar de que dejes de confiar en Dios. En este sentido, la Biblia dice en Efesios 6, que es el que habla específicamente de guerra espiritual, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra ejércitos espirituales de maldad. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos habla de que en ese tiempo debemos armarnos con la armadura de Dios, que ya les enseñó una vez el casco de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio en nosotros y la espada del Espíritu en la mano. Pero lo que me quiero enfocar es que dice, toda esa armadura y toda esa sabiduría es para resistir en el día malo. Cuando hay problemas de esa clase, en que el infierno está tratando de golpearnos, nuestro secreto es resistir, resistir y resistir. Y cuando resistimos, termina la lucha y nada ni nadie nos puede tocar porque fuimos fortalecidos por Dios. Entonces, número uno, aprendí a resistir. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, no te caigas, resistí. El segundo tipo de guerra es la guerra en la que el enemigo pone obstáculos delante para que nosotros no podamos avanzar en nuestro plan. Quiere interponerse, estorbar tu plan de estudiar y de terminar tu carrera, de resolver el tema en tu matrimonio o de casarte o de terminar un proyecto. No importa, el enemigo siempre busca poner palos en la rueda. Ahora, esa guerra es para derribar los obstáculos que el diablo levanta. Usted y yo tenemos poder y autoridad para parar eso. Por ejemplo, los muros de Jericó. En Josué capítulo 6 dice que Josué iba a conquistar esa ciudad. Él tenía que avanzar, pero estaba cerrada, bien cerrada por causa del ejército de Israel. Pero Dios le dijo, yo he entregado en tu mano a esa ciudad. Entonces, cuando hay algo cerrado, hay que quebrarlo en oración y declarar en el nombre de Jesucristo que eso que está ahí tiene que irse, porque Dios te dio autoridad en la boca para que eso no siga. Lo mismo pasó cuando Jesús iba a ir a Gadara a liberar a un hombre endemoniado, el gadareno que estaba ahí, que aterraba a diez ciudades en el lugar donde estaba. Y entonces Jesús dijo, bueno, vamos, pasemos al otro lado. Y cuando se fueron, el enemigo puso una tormenta gigante. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se estaba inundando. Y la palabra enseña que Jesús se paró y enfrentó y le ordenó a la tormenta que se calme, porque él derribó ese obstáculo para poder liberar a aquel hombre que no sabía que Jesús lo estaba por liberar. Así que, como sea, no importa lo que tengas delante, podés quebrarlo en el nombre de Jesús. El Señor, hablando de la fe, le enseñó a sus discípulos y le dijo que si le dijeres a este monte, con fe pequeñita, si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, te será hecho. Entonces, ¿sabes qué? No importa el tipo de oposiciones. Por ahí estás trabajando y se te caen los negocios, los contratos, lo que sea. Empezá a echarlos fuera en el nombre de Jesús con autoridad espiritual. Y vas a ver el poder de Dios operando en el nombre de Jesús. Y la tercera guerra es conquistar. Es cuando querés obtener algo y el diablo quiere interponerse para que no lo logres y no lo tengas. No te olvides la promesa que Dios le hizo a Moisés, lo que le hizo a Josué cuando le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando vas a cumplir el plan de Dios y extender al reino de Dios, nada que se ponga adelante te va a frenar. Así que cuando venga tormenta, hace guerra espiritual, orá y resistí. Cuando sientas que el diablo puso obstáculos para que no puedas avanzar en tu estudio, en tus negocios, hace guerra y echa fuera al diablo. Y si querés lograr y conquistar algo, empeza a echar al diablo de ese lugar en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, con tu declaración. Y el Señor va a quitar eso y lo va a echar en el mar en el nombre de Jesús. Y nadie se interpondrá entre la bendición que Dios preparó para darte y tu decisión de tomarla, cueste lo que cueste. Que Dios te bendiga.